¿Qué es la estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación? En tercer lugar, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. En cuarto lugar, el Comité Español de Ética de la Investigación. En quinto, el Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y por último, la Red de Políticas y más demás. El día de hoy hablaremos de dos principalmente. El Comité Español de Ética de la Investigación realiza funciones como emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre ética profesional en la investigación científica y técnica. Y el objetivo principal de la Red de Política I+, D+, I es coordinar a los diferentes agentes del Sistema I+, D+, I, optimizar el diseño, la implantación y el desarrollo de los marcos de apoyo públicos de la I+, D+, I. La Red de Política I+, D+, I, optimizar el diseño, la implantación y la implantación de la I+, D+, I, optimizar el diseño, la implantación y la implantación de la I+. Gracias. Gracias.